Me hicieron llegar al correo este texto una persona que nos está pidiendo que hablemos acerca de los compromisos que hasta el día 28 de la campaña Enrique Peña Nieto ha venido firmando en las diferentes entidades donde se ha presentado y la verdad es que yo al leerlos son 38 hasta este momento hay algunos que me dan muchísima risa otros que me hacen pensar que este hombre de verdad está deshebrado y otros que me causan mucho coraje primero a ver le damos un poquito de lectura de esto dice cuáles son los compromisos que Peña Nieto ha firmado ante notario en 28 días de campaña Enrique Peña Nieto ha sido el único candidato que ha firmado sus compromisos ante notario público me viene a la mente una idea fíjense nada más un paréntesis quién necesita firmar sus compromisos para que se le crea pues el que tiene menor credibilidad el PRI tiene que llegar a esto tiene que llegar a firmar para que la gente diga ahora sí me va a cumplir cuando nosotros confiamos en alguien confiamos en su palabra pero en estos bueyes ya no confiamos entonces tienen que llegar a semejante estupidez ahorita les comento más ha visitado de estados de Jalisco Chiapas Chihuahua Distrito Federal Sonora Veracruz Yucatán Estado de México Oaxaca Querétaro Guanajuato Morelos Guerrero Tabasco Tlaxcala Nuevo León Baja California Sur Aguascalientes y Nayarit donde se ha comprometido con el cambio que México necesita estos son los 38 compromisos que Peña Nieto ha firmado hasta el momento antes que otra cosa yo quiero aclararles algo esto no me lo crean a mí pregúntenselo a su papá a su mamá a su abuelito a su compadre a su vecino un notario es solamente una persona que da fe sobre un acto sobre un hecho si Enrique Peña Nieto llega a cualquier municipio y se compromete a X cosa el notario que está ahí ante quien firma el compromiso solamente está avalando que efectivamente Enrique Peña Nieto firmó ese compromiso pero el notario no lo puede obligar a cumplir de hecho no tenemos herramientas jurídicas para obligar a cumplir a un político sus promesas de campaña desafortunadamente entonces todo esto no es más que show es una estrategia publicitaria para que la gente que ignora esto que no lo sabe crean que por el hecho de comprometerse ante notario van a cumplir que algo los obliga eso no es cierto no es más que pura publicidad y la gente la confianza la buena la buena gente de este país se lo cree piensan que confirmar ante notario pues ya va a cumplir nada lo obliga absolutamente nada y este güey no tiene palabra ya vimos lo que pasó en el Estado de México así es que ni siquiera tenemos como garantía que ya lo haya hecho en otro lado le están sacando todos los días más y más y más trapitos al sol de todos los compromisos que en el Estado de México no cumplió aunque ellos traten de hacer creer que sí piensen en esto pregúntenlo el notario solamente avala que Enrique Peña Nieto estuvo en tal fecha y que ahí firmó que iba a hacer algo pero no lo obliga a cumplir nosotros no tenemos herramientas para obligarlo a cumplir dicho lo anterior vamos a analizar algunos el primero no me va a alcanzar el tiempo para todos pero bueno para los que alcance los puse en rojito crear la Comisión Nacional Anticorrupción fíjense qué diferencia hay con lo que plantea el candidato de las izquierdas en relación a este a este tema ay se me movió bueno se ve de todas maneras Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional plantean elevar a delito grave la corrupción porque en este momento en el país ni siquiera es delito de qué nos sirve tener una Comisión Nacional Anticorrupción si no hay una legislación como tal que los obligue a cumplir de qué sirve es una tontería es demagogia dice hacer pública las relaciones de bienes del presidente de la república y de todos los mandos superiores del gobierno federal esto es una muy buena intención pero nosotros sabemos que para eso existen los prestanombres si no pregúntenle a Margarita Zavala y a Calderón toda su pinche familia se ha enriquecido por toda la bola de contratos que le han otorgado estos cabrones y que seguramente están siendo socios y partícipes de las utilidades que ellos obtienen no son tan tontos no lo ponen a su nombre para eso tienen a los cuates y a la familia entonces no sirve de nada que haya una publicación de los bienes de nuestros funcionarios públicos porque en realidad métodos para poder evadir esta buena intención hay muchísimos lo que se necesita es tener en la presidencia y en esos mandos superiores del gobierno federal a una persona honesta que no tengamos que estarle cuidando las manos porque le estamos depositando muchísimo dinero y muchísimo poder alguien honesto nos serviría para tener confianza de poder hacerlo vamos a otro ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona metropolitana de Guadalajara señor Peña Nieto que risa me da su propuesta primero regrésese a terminar lo que prometió en relación con el metrobús en el estado de México y la zona conurbada al distrito federal cuando acabe eso grandísimo cabrón entonces llega y le lave el cerebrito a la gente de Guadalajara con que el sistema del tren eléctrico lo va a ampliar como puedo creerle esto si no cumplió lo anterior algo muy semejante hay algunos que son muy cosméticos me voy rapidito como modernizar la autopista a la frontera con Guatemala el presupuesto en México es muchísimo hay mucho dinero en el país aunque le suene raro que se malgaste es otra cosa que se lo roben es otra cosa como me llega un candidato a la presidencia de un país que tiene recursos no que seamos ricos pero que tiene recursos a prometerme que va a modernizar una pendeja autopista no digo que no sea necesario que lo haga pero esto es algo diminuto con las necesidades del país es como decir voy a hacer un puente seguramente sería la misma cantidad de dinero la que se gastaría es una tontería a lo mejor se necesita modernizar la autopista pero cumplir un compromiso como este por favor póngame a mí denme los recursos denme el personal suficiente y yo lo hago no necesito un presidente prometer estas pendejaditas número 9 erradicar la pobreza alimentaria para que todo mexicano tenga lo suficiente para comer y aquí nuevamente voy a comparar este punto con lo que propone Andrés Manuel López Obrador el movimiento de regeneración nacional en uno de sus 50 puntos dice más o menos así elevar a rango constitucional el estado de bienestar para la gente ¿qué quiere decir esto? que el gobierno se vea obligado a garantizar que los ciudadanos en México tengan lo básico para poder subsistir y dentro de esto básico están los alimentos que ningún mexicano se muera de hambre este enunciado no es más que demagogia erradicar la pobreza alimentaria para que todo mexicano tenga lo suficiente para comer ¿cómo señor Peña Nieto? yo lo escucho hablar porque sigo lo que dice para reírme y a veces para darme cuenta que efectivamente no estoy equivocado y que usted es el peor candidato para México y no hago más que escuchar enunciados como este esto es un enunciado es como decir el carro rojo rueda por la calle no me dice nada es una tontería este que es una joya y lo colocan en el número 13 a lo mejor por cábala la verdad señores de Veracruz mexicanos de Veracruz reaccionen porque lo que les está prometiendo Peña Nieto en este su compromiso número 13 son seis años más de asesinatos en el estado de Veracruz seis años más de masacre seis años más de tener a los asesinos de la marina matando mexicanos y ya sabemos que no les interesa si son delincuentes o no los matan y ya después investigan en México se está aplicando la pena de muerte y lo peor del caso es que se aplica sin siquiera haber juzgado a la persona no estoy a favor de la pena de muerte pero a este extremo llegamos y la policía naval en Veracruz quiere decir militarizado el estado de Veracruz entiéndanlo bien eso quieren ahí está voten por este güey el número 16 que no es otra cosa más que maquillaje también consolidación de la operación de la red hospitalaria de Oaxaca ajá felicidades señor Peña Nieto consolidar la operación de la red hospitalaria de Oaxaca si ya sabemos que la red hospitalaria no solo de Oaxaca sino de todo el país está manejada por pendejos pero prometer esto como algo que tendría que quedar implícito en su responsabilidad es jugarle el dedo en la boca a la gente no tienes que prometer lo que estás obligado a cumplir ¿para qué lo prometes? si te estamos contratando o estás tratando de que te contratemos para cumplir este tipo de cosas ¿para qué lo prometes? es como si llegaran cuatro panaderos a pedirme en este momento trabajo porque yo tengo una panadería a mí no me interesa otra cosa más que el extra el plus que me pueda generar cualquiera de ellos pues ya sé que todos saben hacer bolillos conchitas bizcochos es lo mismo tú tienes que consolidar la operación de la red hospitalaria no sólo de Oaxaca sino de todo el país no vengas a prometérmelo es tu obligación yo no voy a contratar al panadero que sepa hacer cuernitos porque sé que los cuatro saben voy a contratar al que lo haga mejor a ese sí pero no me dices ¿cómo Peña Nieto? ya se va a acabar el video le sigo porque hay unos que son unas joyas otra vez maquillaje construcción de una autopista en Tuxpan Tuxpan Tampico con tanto presupuesto este cabrón se atreve a proponer estas cosas que son minúsculas construcción de un libramiento vehicular de Puerto Vallarta ¡guau! una obra espectacular que seguramente marcará su sexenio bueno todo está en que puede usted ser presidente porque como veo las cosas y la gente despertando difícilmente va a hacerlo un tramo ferroviario de Aguascalientes a Guadalajara donde seguramente los niños van a sacar sus trenecitos a recorrerlo porque en México los ferrocarriles están destrozados no hay trenes en México ¿para qué chingaos quieres hacer la vía ferroviaria si no hay un sistema ferroviario en el país? si ya los vendieron si ya se acabaron es como el que llega a prometer el puente para cruzar el río pero si no hay río primero tienes que hacer el río Peña Nieto un centro de convenciones y exposiciones en Aguascalientes mero maquillaje miren esta es grandiosa desde la presidencia de la república con todo el presupuesto que hay va a equipar un hospital en Aguascalientes felicidades señor Peña Nieto esto el presidente municipal de este municipio donde vivo fíjese él se fue más lejos un presidente municipal de un municipio pobre como en el que yo vivo muy pobre se atrevió se lanzó con la puntada de decir que iba a ser un hospital usted nada más lo quiere equipar felicidades dice que regresar la tranquilidad a Nuevo León incrementando el número de elementos de las fuerzas federales nuevamente como en el caso de Veracruz en lugar de ir al fondo del asunto a la reconstrucción del tejido social en México no más policías más fuerzas federales más gente de México matando mexicanos militarizado completamente cuando se va a acabar la guerra nunca porque miren les voy a decir una cosa en este país hay más gente que quiere pasarse del lado de los malos que del lado de los buenos así es que seguramente llegaría el momento en el que ya no habría mexicanos que quisieran pertenecer a las fuerzas federales pero hay millones de mexicanos en la miseria que seguramente querrían pertenecer a las fuerzas del crimen organizado el plan hidrológico para Tabasco primero dígale al gobernador priista de Tabasco que regrese los 7 mil millones de pesos que se clavó que eran precisamente para que Tabasco ya no se inundara cuando usted haga eso cuando usted llegue y prometa y diga voy a meter a la cárcel a este ratero se me olvida su nombre a lo mejor creo en usted el 37 sobre la reforma energética antes de que se acabe dice que va a bajar las tarifas eléctricas señor Peña Nieto felicidades es usted un excelente copión porque esta es una propuesta del movimiento de regeneración nacional ahí se los dejo para que lo analicen saludos el mayor y por cierto tengo 46 70 01 ramento Gracias.